Había una pregunta que decía si no preguntamos por sexo perdón, que estoy aquí metiéndome si no hay nada si no he preguntado por sexo en los formularios cómo aplicamos medidas de acción positiva hacia las mujeres, decía me parece que la intervención era que en lugar de preguntar por sexo hay que preguntar por género o directamente no preguntar Bueno, realmente esto es uno de los puntos importantes dentro del plan de igualdad una cosa es esa dicotomía que muchas veces se intenta hacer entre sexo y género y para no entrar en ella yo sí que soy partidaria de hablar directamente de género porque al final estamos hablando de construcciones sociales estamos hablando de construcciones sociales a mí la biología o el genotipo o lo que tenga una persona sin ser médica no me va a dar ningún tipo de información sin embargo, si es verdad que hay empresas que ya en sus planes de igualdad contemplan la posibilidad de una tercera opción o de marcar directamente un no binario o de marcar directamente otro tipo de opción y esto también lo podemos incluir en los planes de igualdad aunque la estructura del plan de igualdad no esté formalizada para ello todo lo que sea una mejora en este caso sería una mejora lo podemos implementar sin ningún problema sino pues simplemente garantizar que las personas que el género o sentido de la persona sea el que estamos analizando claro por eso me parecía súper importante porque claro no es incompatible con las medidas de protección positiva se hablaba en algún momento de esta negociación si no se contaba con RLT o RLPT si se debía negociar con sindicatos eso es lo que comentaba que no hay regulación reglamentaria aún sobre la legitimidad para negociar en caso de que no haya RLT por tanto sí que es verdad que en ocasiones sí que me estoy encontrando con empresas en las que dentro del propio plan de igualdad están sugiriendo hacer o como un plan paralelo o un anexo al propio plan de igualdad que sea el plan de no discriminación y todo lo relativo al colectivo el GTBI además de lo que se debe incluir dentro del plan de igualdad sino actualmente lo que estamos recomendando es trabajar de manera interna y en el momento en el que salga el desarrollo reglamentario ver si se habla de legitimación si no igualmente es una obligación de la empresa tenerlo así que lo tendríamos pues como se tenían antes los planes de igualdad con con las empresas que no tenían representación legal que se tenían hechos de manera interna había gente que realizaba comisiones ad hoc y se negociaba con la plantilla esto ya os digo reglamento no hay hasta ahora así que como muchas otras cosas tendremos que ir esperando eh hablabais preguntabais también algunas personas sobre estos planes de igualdad que ya están registrados que ya incluyen específicamente a personas del colectivo LGTBI si ya lo habéis incluido en nuestro plan de igualdad por un lado genial magnífico me alegro de que ya lo tuvierais incluido así que no no tendrías que hacer ninguna modificación aquí en este caso pues ese artículo lo cumplís el artículo 56 si no recuerdo mal lo que tendríamos es que esperar o no esperar como consideréis a esa a ese desarrollo reglamentario sobre las medidas específicas para el colectivo LGTBI para hacer ese plan de diversidad o para unirla a nuestro plan de no discriminación pero el plan de igualdad pues no tendríamos que tocar ¿vale? luego he visto eh bastantes eh bueno bastantes comentarios relativos a a cómo los las herramientas del ministerio o las guías del ministerio hablan de sexo de hecho eh varios habéis comentado que muchas veces las propias la propia parte social eh prefiere o prefiere intensamente usar la palabra sexo en vez de la palabra género dentro de los documentos relativos al plan de igualdad pero yo quería eh hacer eh una una reflexión ¿vale? para empezar tenemos que tener en cuenta un punto que no estamos considerando y es que estas guías estas herramientas todo lo que el ministerio pone a disposición de las empresas para ayudar a hacer el plan de igualdad no es ley es decir que estas sean herramientas que yo puedo usar no significa que estas sean herramientas que estoy obligada a usar ¿vale? como os decía antes todo lo que suponga una mejora va a ser totalmente aceptable dentro del plan de igualdad algunas personas habéis comentado que hay leyes autonómicas que ya prevén el poder añadir según qué elementos a los diagnósticos para incluir en este caso eh a personas eh no binarias o personas que no se identifiquen como hombre o mujer magnífico sin embargo aún así es importante hacer una reflexión también en eso en ese miedo que muchas veces se tiene usar la palabra género en vez de la palabra sexo y es que no sé si os dais cuenta pero la realidad es que el sexo entendiendo sexo como características biológicas no lo sabemos de nadie ya sabemos el género yo creo que nadie en el momento en el que eh incorpora personal a su empresa le hace un test de cariotipo para saber cuáles son sus características cromosómicas entonces al final como comentaba el compañero antes el sexo se asigna por una percepción y la percepción solamente puede ser sobre género porque ya os aseguro que en el hospital cuando nacéis no os hacen test para ver si y de hecho hasta ahora justamente con esta ley lo que se hace es que hasta ahora a bebés que nacían con características claramente intersexuales pues nada se le asignaba un sexo que evidentemente no lo es es decir eso que aparece en el DNI de una persona intersexual ya sea hombre o mujer no es la realidad de lo que luego decimos que es el sexo si estamos entendiendo como características biológicas pero al final se le asigna de la misma manera porque nuestra realidad social incluye ese binarismo que es hombre o mujer y si nace un bebé que yo no sé identificar pues lo intervengo y lo identifico en la categoría que más se me ajuste es decir esto del sexo biológico poca gente sabe realmente cuál es su sexo biológico por tanto el usar la palabra género no nos debe asustar porque es la realidad de hecho nuestro plan de igualdad contempla algo que todo el mundo conoce y que de hecho debe contemplar aunque no sea obligatorio que es la violencia de género nadie habla de violencia de sexo ¿verdad? porque para ejercer violencia de género sobre una mujer nadie le pregunta primero qué cromosomas tiene es decir el género al final es lo que nos está llevando y las motivaciones de género y las problemáticas de género son las que en un principio nos llevó a que existiera la ley de igualdad para garantizar que no hubiese discriminación por razón de género que el sexo ya os digo lo podemos usar y podemos ver esa dicotomía y podemos debatir pero la realidad es que la afectación de las personas a día de hoy en sociedad es a través del género o de la expresión de género o de la diversidad de género en el caso de las personas trans por tanto que yo me quiera basar en el DNI de la persona para asignar el género o sexo me da igual como lo quieras llamar bueno si en vez de hacer eso yo me guío en que a la persona en el momento que entra la dejo elegir pues igual no tengo ningún problema en igual hacer esa diferenciación hombre-mujer porque estadísticamente va a ser más o menos frecuente el tener personas no binarias dentro de la empresa y voy a seguir teniendo de la misma manera mis índices mi índice de feminización mi índice de distribución separados por hombre y mujer solo que ese hombre y esa mujer está atendiendo a género o sentido de la persona que yo contrato ¿vale? que el género o sentido parece que es algo solo de las personas trans pero también de las personas cis es decir una mujer que su médico la asignó como mujer entiendo que también se siente mujer ¿no? luego tenemos la posibilidad de añadir a las personas no binarias que es magnífico ya digo que existen planes registrados a día de hoy registrados de hecho por nosotros que lo han hecho y no ha habido ningún tipo de problema porque lo que decía todo lo que suponga una mejora al plan de igualdad y esto es una mejora porque estoy atendiendo a prevenir la discriminación de personas de realidades dentro de mi empresa se va a dar totalmente por varios ¿vale? referente también a esto hablabais del lenguaje trans excluyente o transincluyente y sí que es verdad que me gustó mucho una respuesta que dices por ahí que el castellano es muy rico la gran mayoría de idiomas son muy ricos solo que estamos acostumbradas a usar siempre los mismos términos pero aún así si yo estuviera usando la barrita de camarero barra A o camarera barra O eso no es trans excluyente estaríamos en todo caso excluyendo personas no binarias pero no estoy excluyendo a personas trans mujeres y hombres sigue estando ahí igualmente hablabais de que claro el castellano en este caso es muy rico pero faltan guías que es lo que siempre vamos a aconsejaros y es lo que normalmente hacemos en Igualia yo no me puedo descargar una guía y pretender que me sirva precisamente porque la realidad de mi empresa es la realidad de mi empresa y puede que yo sea del mismo sector y esté en la misma comunidad autónoma que la empresa de al lado y su realidad es diferente por tanto lo que solemos hacer es nos sentamos vemos vuestros documentos qué tipo de palabras soleis utilizar cuáles son los términos que soleis utilizar y entonces vamos a crear una guía específica con terminología vuestra que vayas a usar para poder tener esa guía a mano cada vez que hacemos cualquier tipo de documento y tener los términos a mano así es como lo vamos a hacer las guías que nos podamos o sea sería imposible que el Ministerio de Igualdad o cualquier incluso Ministerio Autonómico pudieran dar guías tan específicas para que le sirviera ojalá a cada empresa o a cada organización es muy complicado precisamente por eso porque cada organización tiene pues sus propias características vamos voy a seguir leyendo porque vais haciendo más preguntas ah bueno claro hablabais de toda la temática relativa a sobre todo a la brecha salarial y demás esto es muy interesante porque yo aquí lo único que puedo decir es que estoy muy interesada en ver cuál es el desarrollo reglamentario precisamente porque si bien a nivel de personas trans no me no me preocupa y a nivel de esta ley no me preocupa en especial sí que cuando nos atendemos a la ley de no discriminación que esta me dice la ley de no discriminación me dice oye que tú no puedes discriminar como empresa por edad por orientación sexual por nacionalidad de origen por ABCD me dice todas incluso por cuestiones serológicas cuestiones de salud cuestiones de tendencia a a enfermedades etcétera claro estamos hablando de que no se puede discriminar por características susceptibles de discriminación según la ley pero muchas de estas características que yo la pregunte que yo le exija a la persona trabajadora que me dé esta información estaría incurriendo en un tipo de discriminación porque me tendría que estar dando información que yo no debo tener como empresa o que no me hace falta como empresa por tanto aquí yo no tengo la solución y estoy ansiosa porque salga esa regulación reglamentaria sobre todo a nivel retributivo porque ya os digo que en todas las demás áreas es sencillo nos olvidamos de los datos cualitativos cuantitativos y nos vamos únicamente a los datos cualitativos que al final es lo que realmente me importa porque todo esto de lo que va es de conseguir que las personas que todas las personas independientemente de sus características tengan los mismos derechos laborales pero está ahí la parte de retribución que yo sinceramente no sé no tengo idea de cómo se va a regular ni de ni de cómo lo van a hacer pero bueno supongo que en el momento tardará evidentemente más bueno ya visteis cuando ha tardado en salir el Real Decreto 902 de igualdad retributiva entre mujeres y hombres que debería haber salido después del Real Decreto Ley 6 barra 2019 y tardó y después de que saliera el Real Decreto 902 tardó en salir el sistema de valoración de puestos de trabajo así que esperaremos a ver cómo lo hacen yo aquí ya os digo que por más que me he retorcido la asesera no puedo concebir en la actualidad cómo se puede hacer porque claro es una información que sí que se puede pedir de manera anónima pero si es de manera anónima igualmente no puedo hacer ese cálculo salarial así que bueno lo dicho ahí estamos igual más preguntas se puede bueno preguntáis también si hay planes que ya estén registrándolos de manera actualizada os puedo decir que sí porque los estamos haciendo desde igual así que estamos registrando planes no actualizando planes registrados en eso no hemos llegado a volver a registrarlo pero sí que se están haciendo modificaciones en planes que justo estaban a punto de registrarse y se está aprovechando pues para terminar de cerrar luego tenemos otro que lo que estamos haciendo es llevarlo a nivel de seguimiento entonces no se ha vuelto a registrar el plan porque el plan ya contemplaba el colectivo del FTVI simplemente se están haciendo más modificaciones pero sobre lo que preguntáis de la consulta pública pues por ahora todos los planes que está registrando aún no los está publicando es decir es posible consultarlo únicamente si tenemos el código de consulta supongo que a futuro yo entiendo que Recoma ahora mismo está a tope porque ha tenido una avalancha igual que las secciones sindicales los sindicatos han tenido una avalancha y después está a poder dar respuesta a todas las empresas que tienen que registrar un plan de igualdad entonces igual por eso están centrándose más en mandar requerimientos ver sus sanaciones y registrar que en publicar los planes no dudo que los planes pasen a consulta pública como ya lo estuvieron en su momento los anteriores pero por ahora no están publicándolos excepto si tenemos el código evidentemente porque hemos formado parte de ese plan o porque lo tenemos por alguna otra razón entonces sí que se pueden consultar pero no están publicados como tal vale luego preguntáis vale si el plan que está registrado y no y no se especifica que que incluya a las mujeres trans os explico ocurre lo siguiente puede que no sea explícito es decir tenemos muchos planes de igualdad y esto consultado con con sindicatos o sea porque hemos hecho la consulta hace poco si el plan de igualdad está registrado y no excluye y lo digo porque muchos planes de igualdad por desgracia excluyen específicamente sobre todo todos esos que se empeñan en hacer una definición muy cuadrada del sexo de la persona trabajadora si eso no es así es decir si mi plan por ejemplo si yo uso la palabra género en mi plan y lo digo porque el plan de igualdad es nuestro el propio de iguales que hemos registrado nosotras usamos únicamente la palabra género ese plan yo estoy hablando del género de la persona entiendo el género de la persona que es lo que hemos hecho a nivel de seguimiento dentro de la comisión junto con la parte social vale pues lo que hemos hecho es igualmente ir incluyendo acciones además específicas para garantizar que las personas dentro de la empresa se sientan lo suficientemente cómodas como para mostrar el género sentido y en el caso en el que cambiara poder actualizar los datos del diagnóstico con el género de la persona en el momento en el que nos lo indica por eso decía también es importante saber esas encuestas de percepción a la plantilla porque a lo mejor tenemos personas trans en la empresa o personas que tienen intención de transicionar y no lo sabemos o a lo mejor nunca lo vamos a saber precisamente porque pues consideran que el espacio no es lo suficientemente seguro no se sienten lo suficientemente cómodas como para hacerlo entonces también es interesante tenerlo en cuenta y el plan de igualdad específicamente excluye a las personas trans lamento de sí que tendría que volver a constituir comisión negociadora y activar ese protocolo de requisitos legales diciendo bueno pues en comisión de seguimiento el procedimiento es muy sencillo en comisión de seguimiento se abre un punto del orden del día indicando o en reunión extraordinaria o no ordinaria diciendo que hay una nueva ley que afecta directamente al plan de igualdad que afecta de manera significativa al plan de igualdad en este caso lectura de esa ley identificación de los artículos que afectan y de las medidas que se deben tomar y en ese momento lo que habría es que si la comisión de seguimiento está formada por personas legítimas para negociar genial porque simplemente pasamos a constituir comisión negociadora hacemos las modificaciones y volvemos a subir al registro da igual que el plan esté en vigor en el momento en el que subimos una modificación al registro igual que nos pasaba con la auditoría retributiva que había planes registrados sin auditoría y simplemente se sube al registro el plan con la auditoría y es una modificación muy sencilla ¿qué pasa si la comisión de seguimiento no está formada por personas legítimas para negociar? pues ahí sí que tendríamos que pasar a la llamada a los sindicatos esperar y mientras pues cruzarlos para que no para no tener ningún tipo de a ver no creo esto ya es cuestión mía no creo que este estén en trabajo empiece activamente a reclamarlo antes de este plazo de 12 meses que se le da a las empresas de más de 50 el protocolo de acoso discriminatorio sí que se está pidiendo ya esto sí lo sé que alguien por ahí también preguntaba si esto no se incluía dentro del protocolo de acoso sexual y por razón de sexo no en absoluto son dos cosas totalmente diferentes de hecho el protocolo de acoso sexual y por razón de sexo ahora tenemos que actualizarlo con la ley 10 barra 2022 tenemos que pasar a englobar todas las violencias sexuales y esto es específico porque ya el artículo 48 me dice que es específico el artículo 12 de la ley de violencias sexuales me dice que es específico y luego aparece la ley 15 que es la que introduce el término antes no existía a nivel legal el término acoso discriminatorio introduce el término y ahora sí que tenemos que hacer un protocolo específico para este acoso discriminatorio que tener en cuenta que como también se puede puede existir discriminación por parte empresarial cuando hagamos este protocolo también tenemos que contemplar posible igual que con compliance podemos tenemos que contemplar denuncias que vayan dirigidas a procesos internos de la empresa porque a lo mejor a mí no me están discriminando mi compañera no me está discriminando por ser trans pero es que la empresa no me deja promocionar por ser trans ¿entendéis? es decir tenemos que podemos crear un protocolo único teniendo todos los tipos de acoso acoso discriminatorio y ahí entran todos los tipos de acoso incluido por edad por orientación sexual pero el protocolo de acoso sexual específicamente la violencia sexual la normativa me dice que tiene que ser específico otra cosa es que tú digas bueno pero voy a intentar que los procedimientos sean lo más similares posibles es decir las vías sean lo más similares posibles vale ok te lo compro pero sí que por la sensibilidad que tiene el tema del acoso sexual con la prevalencia que tiene el acoso sexual o las violencias sexuales dentro de la empresa yo entiendo que es por eso que es el único que me habla de que debe ser este entonces mi recomendación ¿cuál va a ser? un protocolo para los tipos de acoso todo el resto todo lo que me regula la ley 15 y el protocolo de violencias sexuales una cosa importante lo digo porque lo vi hace dos o tres días en una empresa si vuestro protocolo de acoso laboral contempla una fase de mediación entonces no lo podéis tenéis que tenerlo separado también porque este tipo de acosos discriminatorios no podemos tener una fase de mediación ¿vale? no podemos confrontar a la persona discriminada con la persona que discrimine ¿vale? entonces si vuestro protocolo de acoso laboral no contempla fase de mediación o figura de mediación magnífico entonces lo podemos unir pero cuidado también importante que son competencias diferentes es decir aunque yo tenga el mismo protocolo si se activa y es un acoso laboral yo voy a tener que avisar a mi comité de seguridad y salud y si se activa es un acoso sexual yo voy a tener que avisar a mi comisión de igualdad es decir aunque lo tengamos junto importante poder separar y poder darle las competencias dentro de nuestra empresa a las personas que tienen competencias en eso ¿vale? tenéis hay muchísimas preguntas pero acabo de darme cuenta de que me he pasado una burrada de tiempo no sé si si hay alguna cosa así súper urgente que me deje de todas formas si nos hemos dejado algo lo digo porque entiendo que tenéis vida y queréis salir ya de aquí si tenéis más dudas o tenéis cualquier otra cuestión a comentar siempre podéis escribirnos al mail de info info arroba igual de punto com y ahí podemos resolver cualquier cualquier cuestión que nos que nos digáis por último así que una de las últimas preguntas que lea preguntabais si aunque no haya regulación porque es referente al tema de las comunidades autónomas aunque no haya regulación si podemos añadir casillas específicas para personas no binarias ya os digo o sea en este caso puedo asegurar que el plan si se negocia así y se valida así a Recom no le va a parecer en absoluto mal de hecho cuando hagáis la hoja estadística entonces dentro de las materias negociadas en el diagnóstico añadís una casilla más es que es una es una mejora añadís la casilla más y ponéis protección al colectivo LGTBI dentro de vuestro plan de igualdad y sin ningún tipo de problema ¿vale? lo único es que dentro de la auditoría retributiva no lo vais a poder hacer ¿vale? muy bien pues ahora sí son y 20 gracias a todo el mundo gracias por ver el video ya bien gracias Gracias por ver el video.